En medio de la pandemia, la empresa más importante de muebles del país sigue adelante. En una nueva historia de aquellos hombres y mujeres que hacen empresa, nuestro compañero Juan Fernández visitó en Barranquilla antes de la pandemia a los líderes de esta industria en Colombia. Durante casi 70 años se ha forjado desde Barranquilla la mayor compañía de muebles del país. Con cerca de 1.500 colaboradores, más de 35 unidades externas de producción y uno de los centros de distribución más grandes de América Latina, ha adoptado todas las medidas de bioseguridad necesarias para seguir operando. Pocos días antes del inicio de la pandemia estuvimos en la capital del Atlántico para conocer los inicios y planes futuros de la compañía. Max Neymark ha vivido de cerca la historia del paseo Bolívar de Barranquilla. Su padre abrió ahí, en 1951, el primer almacén de muebles Jamar y al que acude todos los días. Hoy en día pues tenemos toda la cuadra y este fue el principio y el primer almacén y todavía sigue siendo hoy el almacén más importante de la empresa. Los abuelos de Max Neymark llegaron a Barranquilla procedentes de Polonia a principios de la Segunda Guerra Mundial. Vivían de una tienda de barrio de la que su padre Jaime era el repartidor y quien a los 15 años, cuando cursaba segundo de achillerato, decidió retirarse del colegio. Él decidió que él quería algo más. Hizo un curso de la escuela de comercio de un año y empezó a trabajar como contador. Tuvo la fortuna que un tío de él le dijo, mira, tú eres más inteligente que eso a un pequeño negocio. Le prestó 6 mil pesos en ese momento y ¿para qué? Para hacer un almacén de muebles. Pudo comprar 18 muebles y con esos 18 muebles empezó a vender y de comprar y al cabo de seis meses le devolvió la plata al tío. En ese momento tenía 17 años y al cabo de los años mi abuelo también, como a mi papá le empezó a ir un poquito bien, hizo su almacén de muebles también, un almacén también de 60 metros cuadrados. Jaime Neymar era metódico. A las 12 y 15 del mediodía se sentaba a almorzar y a las 12 y 42 minutos se levantaba de la mesa. Lo que yo me acuerdo del negocio es que él llegaba en las tardes y se ponía en el baño y el efectivo, la plata que tenía, porque no era tarjeta ni cheque en ese momento, la ponía encima de él, la lavamanos y vino mi mamá y la ponía, la contaba, la guardaba y yo sé que los viernes se llevaban la plata para pagar a los proveedores y lo que sobraba después en la caja fuerte, eso era lo que funcionaba. Eso es todo lo que yo sabía del negocio en ese momento. Durante 30 años su padre tuvo un solo almacén. Con él, Max Neymar y sus hermanos estudiaron en Estados Unidos. Max, quien se graduó de ingeniero industrial, regresó a Colombia pero no consiguió empleo. Así es que terminó, pese a la frustración de su padre, en el negocio de muebles de su abuelo. Mi papá nos regala a cada uno de los hijos para una casa, o sea, en el equivalente a 100 mil dólares. Eso con eso yo le compré, en vez de la casa yo le compré el negocio a mi abuelo. Yo crecí ese negocio que se llamaba Muebles Florida, hice tres almacenes y pasado cinco años, ya a finales de los 80, mi padre dice, ya veo que te estás quedando aquí porque más bien nos unimos y hacemos una sola operación. Y por seis, siete años estuvimos juntos y cuando se empezó el crecimiento, ya él dijo, ya no más, yo aquí no me siento bien, que él no alcanzó a ver esto. Él murió hace 11 años. El 70% del crecimiento de la operación ha estado soportado en vender los muebles a crédito bajo un sistema que Jaime Neymar guídeó y su hijo Max perfeccionó. Mi padre empezó dando un crédito de confianza, de olfato, y significaba, le veía la cara al cliente y le decía, ok, tráeme un fiador que traje en alguna empresa y aquí está tu crédito, me das el 30% de cuota inicial. Y él le daba una libretica, este me debe tanto, este me debe tanto, este me debe tanto, pero no hay ninguna firma por ningún lado. Este es el sistema de inventario, aquí está el nombre del producto, el valor y cuánto tenía. Aquí están los muebles que le faltaron, esta era la forma de saber, cuáles son los muebles que no pudo vender porque no los tenía, muebles que faltaron en 88. Yo vine como ingeniero y por dos años este fue mi sistema de contabilidad. Con el tiempo los métodos fueron evolucionando y Max Neymar apostó por un modelo de inclusión financiera. En cada uno de los almacenes poseen una oficina de crédito y una de las aplicaciones automatizadas más modernas del país para tomar decisiones sobre la aprobación de préstamos que se enfocan en clientes a los que la banca tradicional no les otorga crédito. Paralelamente poseen un call center que opera más de 400 mil llamadas mensuales. Casi nos quebramos porque estamos acostumbrados a hacer un sistema crediticio como el de la banca, pero resulta que ese sistema crediticio de la banca no aplicaba para nuestros clientes. Otra de las particularidades de Hamar está en que no fabrica muebles de manera directa. Los compra proveedores a quienes ha venido industrializando y controlando su calidad y procesos. Lo ha logrado a través de la construcción del clúster del mueble del Atlántico, con 60 hectáreas y un plan de desarrollo a varias décadas, uno de los más grandes de América Latina en su tipo y al que se han mudado pequeños talleres para convertirse en verdaderas empresas. Es una fábrica que vendía 2 mil millones de pesos y al mudarse aquí está vendiendo aproximadamente 12 mil millones de pesos. con un poquito más de gente, pero con procesos diferenciales. Hoy, te quiero decir que el 92% de los productos que están en las tiendas Hamar son de fabricación nacional. Esta compañía va a cumplir 70 años, ¿correcto? Pero ha sido una compañía regional. No ha dado el salto a Bogotá con fuerza, al centro del país. ¿Por qué? Para que tengas una idea, mandar un contenedor de Barranquilla a Bogotá vale el doble que mandarlo de Barranquilla a Panamá. Traímos una compañía de afuera que nos ayudó a hacer unos estudios y ya encontramos el modelo operacional correcto para llegar a Bogotá. Ya estamos en Medellín. Al tiempo que afina su estrategia de expansión nacional, Max9 Max se prepara para la llegada de competidores extranjeros. Nosotros tenemos que ser paranoicos todos los días. Llámese qué, llámese quién sea. Uno de los problemas de ser líderes, como hemos sido nosotros, al no tener un competidor fuerte, es que tiendes a bajar la guardia. La operación de Hamar se complementa con un centro logístico de 32 mil metros cuadrados con 95 puertas que realizan unos 30 mil despachos mensuales. Cuando esto lo empezamos a hacer, pasamos de promedio entrega por factura, de recoger por factura, que eran 7 horas en aquel proceso anterior, a 14 minutos. Con 28 almacenes, 7 de ellos en Panamá, Hamar opera con un modelo que integra tiendas con un sistema de proveeduría y almacenaje. Su empresa es la líder de la industria del mueble en Colombia y Max9 Mark espera que continúe siendo familiar. A nosotros nos visitó un fondo de inversión hace algún tiempo que quería aportar algún dinero. Y la decisión que tomé yo personalmente es que este es un legado, esta es una empresa que se irá haciendo de la familia. Pero esta es una empresa para 100 años más, por lo menos. Gracias.